Hola, bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Cinemas Andy. Yo soy Andy Pineda. Y hoy, bueno, después de una pausa del verano acá europeo, les quiero hablar de una de las películas más controversiales y quizás, según algunos, una de las mejores películas de este año. Estamos hablando de Crimes of the Future. Porque esta película de David Cronenberg recibió en Cannes una ovación de 7 minutos después de su proyección. Así que la acabo de ver y les quiero contar qué me pareció, así como también el análisis de diversidad que usualmente hago. Así que comencemos. Les tengo que decir que la película me sorprendió, me sorprendió y me generó una intriga. Es una cosa increíble, es una cosa completamente original. Estamos en una época en el cine donde no hay muchas historias originales. Casi todo es un remake, casi todo es una adaptación, casi todo está basado en algo que ya fue escrito, en una idea ya desarrollada, es una nueva versión, es un spin-off. Y en este caso es algo original. Es algo original y para mí es una obra de culto. Porque la película, digamos, que cuestiona, digamos, qué es lo que nos hace ser humanos, cuáles son los límites de nuestros cambios, de nuestra evolución. Y al mismo tiempo nos presenta estas imágenes bastante retorcidas, casi perversas, que nos hablan también de nuestra psicología, nos hablan de cómo nos relacionamos, cómo es nuestro placer, cómo es hasta el sistema político. Digamos, la película toca muchas cosas, porque presenta este futuro distópico donde la cirugía, digamos que es casi el nuevo sexo. Sí, suena un poco loco, pero si quieren ver esta película o si están interesados en ver esta película tienen que abrirse a todas estas nuevas premisas en un futuro bastante diferente a lo que conocemos. Porque aparte de que la cirugía es el nuevo sexo también, un poco el dolor parece que es como si fuera un nuevo placer. Les tengo que decir que si quieren ver Crimes of the Future de David Cronenberg, la pueden ver en la plataforma Movie, que es una plataforma que tiene cine independiente y cine que usualmente no encontramos en el circuito comercial. Porque la película es una mezcla de ciencia ficción con lo que llaman body horror, digamos este horror tipo zoo donde se ve en todo el cuerpo, las vísceras, toda esta parte, en un futuro distópico. Pero no es la típica ciencia ficción a la que muchos están acostumbrados o la típica ciencia ficción, digamos, más comercial o digerible porque aquí tenemos personajes sombríos y hay alguno que otro detalle de humor. Muy, muy, muy pequeño, pero hay algunos detalles de humor y es realmente, para mí es algo completamente original que te tiene completamente en la expectativa y al mismo tiempo es como un shock. Estás todo el tiempo en shock porque no sabes lo que va a pasar. Y miren que en general yo cuando veo una película digo, bueno, probablemente va a pasar esto. Pero aquí era como todo el tiempo, era como algo sorprendente y para mí casi parecía que el director David Cronenberg, que digamos no es la primera vez que hace eso, de hecho tiene 79 años y una de las películas más famosas que hizo en los 80 fue La Mosca y que tiene un poco de esto, ¿no? Un poco de esta cosa de retar, de poner a prueba al espectador y aquí lo hace definitivamente. La película tiene una estética decadente, una estética de un futuro donde lo que es conocido como la civilización ya casi no está, ¿no? Y tiene estos colores terracotas, estos colores tierra que nos acerca aparentemente a una etapa un poco más natural, menos civilizada y un poco va en contradicción porque nos deja ver como toda esta tecnología un poco más avanzada que permite hacer estas cosas increíbles con el cuerpo humano y un poco ha cambiado bastante la sociedad. Así que es una interesante contradicción. Sí tengo que decir que esta película no es para todos y no es una película ligera, es bastante densa, es bastante compleja y no es una película de entretenimiento en el sentido de que no es que no te entretenga, te entretiene porque no es una película completamente críptica, no es una película completamente secreta para todos, la pueden entender, pero es más un manifiesto intelectual. Es más un manifiesto intelectual del futuro del ser humano o un ensayo casi de cómo podría ser el futuro del cuerpo humano y de las relaciones humanas. Entonces en algunos momentos casi se siente como que te están dando una clase pero igual es entretenida, igual tiene un guión bastante profundo, tiene frases geniales, bastante cargadas de reflexiones, filosofía, cuestionamientos y también actuaciones geniales. Como por ejemplo, bueno, obviamente el protagonista Viggo Mortensen que ya había trabajado con este director. Acá nos ofrece realmente un personaje que sufre pero al mismo tiempo siente placer, pero al mismo tiempo lucha, busca... Es un personaje un poco enigmático, pero Léa Cedot, la francesa, es mucho más enigmática, es mucho más emotiva y se complementa completamente con él. Pero realmente, obviamente, la que es increíble, la que se come la película a pesar de estar en pocas escenas, pero cada vez que está en una escena, a pesar de que tiene un personaje pequeño, pero se come la película a Christian Stewart. Christian Stewart que ya nos está acostumbrando a actuaciones geniales, sobre todo después de... Hizo el personaje de la princesa Diana. Aquí realmente se luce y nos ofrece una nueva clase de actuación, ¿no? Bueno, sí, lo que podría criticar, para mi gusto, esto es muy personal, la película tiene un ritmo un poco lento. Un poco lento. No llega a ser completamente lento, porque pasan muchas cosas, y de hecho en algunos momentos pasan muchas cosas juntas, sobre todo al final, que hace un poco difícil completamente captar todo. De hecho, es una película que quizás se puede ver dos veces si la llegas a soportar, pero puede tener un poco un ritmo lento para algunos. Sí, tengo que reconocer, a mí la película me gustó mucho, porque efectivamente, como les dije, cuestiona lo que nos hace ser humano, lo que no nos hace ser humano, y cuáles son los límites de los cambios que podemos hacer en los cuerpos, que podemos hacer en la sociedad, que podemos hacer en la política, ¿no? Y para mí, indirectamente, también critica lo que sería la contaminación que viene de la producción industrial y el calentamiento global, ¿no? Porque nos presenta este futuro distópico con consecuencias para los seres humanos. En la calificación general a Crimes of the Future de David Cronenberg le doy un 4.5, porque efectivamente para mí es una obra de culto, casi muy cercano a ser una obra maestra, con un argumento y una propuesta completamente original que, de alguna forma, reta al espectador y nos ofrece algo completamente nuevo con excelentes actuaciones y un guión genial, aunque tiene un ritmo un poco más lento de lo normal. En el semáforo de diversidad de inclusión a Crimes of the Future le doy un verde positivo. ¿Por qué? Porque vemos una sociedad distópica donde hay toda una combinación de nacionalidades, aspectos físicos o orientación sexual y todos están conectados de una forma bastante orgánica, ¿no? Aunque igual, digamos que es una película que nos habla de un futuro tan, tan lejano a nosotros que es difícil también evaluar este tipo de cosas en esta propuesta. ¿Ya viste Crimes of the Future? ¿Tienes ganas de verla? Cuéntame acá si ya la viste, ¿qué te pareció? Yo soy Andy Pineda y esto es Cinema Sandy. ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.